¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Episodio número 6, capítulo 6, la gente, ahí lo tenemos 6.1, a ver qué nos dice, te protegeré, madre mía Ya sabéis que nos secuestraron, ¿no? Porque... Se lió, se lió, se lió, tío, nos infiltramos ahí, al final no ha salido bien la jugada, nos han secuestrado y a ver qué nos dicen Gravemente herido en la lucha contra Irán, Kela no pudo escapar y se encuentra preso y a verced de las autoridades Helgast Pues nada, no entiendo por qué no me mata, lógicamente se acabaría la historia, ¿no? Si me matasen, pero... Da igual, tío, vamos a ver qué pasa Ahí estamos, secuestrados, increíble Decto te ha fallado Su poder vengua Es inferior Aprovecha para reflexionar sobre tu conducta Espero que cuando vuelvas, colabores un poco más Uh, me han dado fuerte, ¿eh? No hay mucho tiempo No voy a hacerte daño El ataque sobre Vecta no tiene que ver con nosotros Que se acabe otra guerra, no Ahora, cuéntame con quién trabaja Tairán ¡Desátame! No puedes exigir nada ¿Quién es? Stahl Jorhan Stahl Está en Helgan Le disteis a Masar Y está construyendo un arma Vectan Mestizos Todos mueren Incluso tú Tenías órdenes Esperaba que las cumplieras ¿Cómo pudiste? Lo que Masar hizo a la nave fue brutal Merece un castigo La mataré si es necesario Ahórrame el melodrama Hablas de cosas que probablemente ni entiendas ¿Qué te ha prometido Stahl? ¿Poder? Nos ha prometido un hogar Y la supervivencia de los nuestros Por fin tenemos la ocasión de negociar desde una posición fuerte Como siempre hemos querido Como merecemos No de este modo ¿Te olvidas de la sangre que corre por mis venas? ¿Cómo? ¿Te atreves a cuestionarme? ¿Me matarán? ¿Apunten a quien apunten? ¡Cállate ya! ¡Madre, por favor! ¡Yo! ¡No me llames así! Le ha dado duro Guardias Te enviaré lejos Donde esté esa salida ¡Eh! ¡No! ¡Madre, por favor! ¡No lo hagas! ¿Me vas a matar? ¿Me vas a hacer conmigo? ¡Qué curioso pensar que una vez fuimos de la misma raza! ¡Y ahora eres enemigo! ¡No debería sentirlo! ¡Madre mía, tío! ¡Que siga con vida! ¡Ah, mira! ¡No me van a matar, tío! ¡Agradezco el detalle! ¿Qué, me va a seguir pegando calambrazos esos o qué? A ver si es lo que me parece ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien! Marshall ¿Puedes oírme? ¡Arriba! ¿Dónde estoy? Te han trasladado Sinclair Tengo que advertirte No No hay tiempo Solo sigue mis instrucciones y te sacaré de aquí No te preocupes, te protegeré Hay una opción para sacarte de ahí Voy a guiarte ¿Dónde estás? Cerca Escucha, no hay tiempo para esto Tienes que hacer lo que diga Espera Nunca lograrás ese salto Dame un segundo para piratear los controles del almacén Ya Vamos Trepa por los contenedores Tendrás que coger carrería Vale ¿Y qué tengo que saltar de aquí a allí? Vale, que hay uno aquí abajo Madre mía Bueno, pues parece que comenzamos el episodio Vamos a tener que estar aquí haciendo parkour, parece Al límite Al límite, al límite Pero llegamos Vale, no tenemos armas Ni tenemos nada Y ahí hay una cámara ¿A dónde voy? ¿Por ahí abajo? A ver, objetivo Ah, joder, tío Vale, con eso no hago nada Eh, no Vale, son inofensivos ¿Qué pasa, qué pasa? El único que intenta salir de aquí para ser Aquí abajo ¿Qué es? Los gritos se pueden oír Los refugiados vectan expulsados están siendo recibidos ¿Por dónde tengo que ir? No hay otro camino más que este Vale, es por aquí Ojo Vale Llegamos ahí apurados un poco Pero llegamos Y ahora allí Vale Uf Joder, tío Estos saltos me dan miedo No sé si voy a llegar O no Vale Vale Llegamos ¿Y ahora qué? Vale, voy a la izquierda Por aquí, ¿no? Me imagino ¿Cómo? ¿En qué contenedor? ¿En este de aquí? Vale, avísame, crack Lo que no sé es cómo este está aquí a tope Viendo todo lo que pasa ¿Pero que sigo por aquí? Vale Vale Ojo Está guay Esta misión ¿Ha empezado bien Con este tema del sigilo y todo eso? Me gusta, tío Me gusta A ver ¿Me avisas? Crack Oye, crack Vale, pues vamos Tengo que atrapar Vamos allá Venga Venga, sube Cuidado con eso Vale, me imagino que tengo que saltar aquí Punto de control, ¿vale? Pues por aquí ¿Y ahora? Vale, ahora aquí abajo Aquí abajo, tío ¿Qué hago? Por aquí tengo que continuar Bueno, por ahí no puedo hacer nada No hubiera sabido No hubiera sabido dónde me metí ¿Te estoy ayudando a salir? Eso es lo que no me acabo de creer No me acabo de creer No me acabo de creer No me acuerdo con su propia seguridad Tengo que tener mi propia gente para salvarte Así que si no crees en mis palabras Cree en mis actos Vale Vale Estaba intentando subir por ahí Pero me he dado cuenta de que no Así que me imagino que será por estas escaleras de aquí Punto de control, ¿vale? Es por aquí Hay dos guardias más delante He accedido a su frecuencia de radio Transmitiré lo que puedan mientras dure Vale, ¿y por dónde voy? ¿Me han visto? No sé si me han visto o no, ¿eh? Vale ¿Puedo ir por aquí, no? Bueno, debo de ir por aquí, ¿no? No tengo ni idea, pero diría que sí Vale Este tío me podría ir dando más pistas Punto de control Vale, por aquí no hay nada A ver, subimos por aquí ¿Y ahora dónde? Aquí Adelante ¿Adelante qué? Vale, treco Vale, cuando tengo que trepar Sí que me avisa Dato importante ¿Y esto ahora qué? ¿Por aquí? Marshall Voy hacia ti La zona está que arde Cierro comunicaciones Espera ¿Dónde voy? Estás ahí Pues no está ahí Me ha dejado un poco solo Pues voy a seguir por aquí En principio Este hombre me ha dejado un poco Un poco abandonado No, no, hombre No hay una posible fuga Te veo coleccionable Vamos a pillarlo Eh, tengo miedo ahora Porque No sé a dónde tengo que ir Ah, mira, pues Gracias por el consejo Crack Ojo 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 la salvación Me estás acostumbrándote A desobedecer órdenes No tenía que haber entregado Mientras siga viva Lausera Ambos Hay que moverse Si te cogen Estás muerto No entiendo Por qué me ayudan Y tiene el toque de queda Hay que abandonar las calles No les costará mucho Descubrir lo que ha ocurrido Tenemos que irnos Lo más lejos posible Antes de que lo hagan Hay una antigua ruta De traficantes Que podemos usar Pues Vamos a usar La crack A ver Se supone que Que pertenece A los helgas ¿No? ¿Por qué nos ayuda? No logro entenderlo Pero bueno Mientras nos ayude No me voy a quejar Bueno Pues nada Gracias por la ayuda ¿La conoces? Aprendí pronto A no hacer esa pregunta Sé lo que soy Kenan No me avergüenzo Lo que importa Es mi pueblo Puedes ayudar a tu gente Visari también podría Parece que le interesa Más Visari lo hace Porque no piensa Que tenga elección Si atacas No retrocederá ¿Por qué debería? Defenderá a su gente Y su hogar Es todo lo que tenemos Tienes que decir A tu gente Que se retire No podemos permitir Que pase esto Kela Los que pagan Con su vida Son inocentes A ver Esta chica Tiene parte de razón Están muriendo aquí Los civiles Porque sí Los pobres Que no tienen nada que ver Con esta guerra En fin No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar aquí Completado Me he escapado De la prisión Pues sí Eso parece Y ahora qué Voy contigo Sí Voy con ella Pero yo no tengo Ningún arma Pues nada A ver Vamos a poner Un marcador ahí Para marcar el conducto ¿Qué tengo que marcar? Oye ¿Qué tengo que marcar? Oye ¿Me estás vacilando o qué? ¿Tengo que entrar? No ¿Qué tengo que marcar? Ayer vimos a los civiles Llevando a cabo ejercicios De entrenamiento En varios distritos Se permitían los disparos Y las explosiones Para que el ejercicio Fuera lo más de a vista Ni un cerrado ¿Qué pasa de uno? Tío ¿Me estás vacilando o qué? Tío Esto Está bugueado O algo Porque Estoy marcando el conducto Para marcar el conducto Es que no sé A qué conducto Te estás refiriendo Es que no sé A qué se está refiriendo ¿Qué hay que marcar? Tío Mira Le doy ahí Justo En el medio Es que Para marcar enemigos Y que el eco Los elimine en silencio Para marcar enemigos ¿Y cómo marco yo Aquí a los enemigos? ¿Pero qué enemigos? Marca el conducto Tío Tío ¿Por qué me ponen cosas así? ¿Por qué ponen cosas así? Tío En serio Esto es lo único malo Que le ha grabado el juego Marcar el conducto ¿Pero qué conducto? Tío Especifica ¿Qué es lo que tengo que marcar? Hostia Pulsar uno Para marcar el conducto Marca el conducto No 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 es esta mujer El conducto Esto tampoco es No sé qué es Tiene que ser el ahí arriba Pero ¿El qué? Escalé el entorno Con el eco táctico Para localizar Patrullas enemigas Nada Yo aquí No sé qué hacer Eh Nada Corto aquí Voy a ver Qué es lo que tengo que hacer Y ahora vuelvo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Por qué me está marcando aquí, tío? ¿Por qué me está marcando aquí? Si el conducto Si el conducto está ahí Madre mía Increíble, tío Increíble ¿Qué pasa con esta araña? A ver ¿Tengo que bajar a por ella? Eh Vale ¿Se supone que he pirateado a la araña? Ah ¿Se supone que me ha lanzado aquí dentro? No Yo no veo una mierda Vale, ahora Eh Sobrecargar Vale, pues sobrecargamos Vale, pues perfecto Eh ¿Me ha ido todo eso, no? Sí Está ya para arriba Vale Pues vamos allá Ahora pirateado Usa la ventana Llévalo al otro lado ¿Qué pirateo? ¿El qué? Vale, a este, ¿no? Vale Para caer del techo Pues venga, vamos a caer del techo Vale Eh ¿Y tenemos que abrir esta puerta o qué? ¿Qué es lo que parece? Pues nada Abrimos esta puerta también Ojo Está entretenido esto de la araña Vale, el problema era ese del conducto Que madre mía Vale, hay que seguir por aquí Dale, vamos Que reac Lo necesitarás ¿Esto qué es? ¿Una pipa? Vale Recuerda por qué lo hacemos Sinclair confía en ti Es al que tienes que convencer La VSA trama algo Y Vecta va a ir detrás ¿Por qué crees que puedes confiar en mí? No puedo Mas sé que no quieres que muera tu gente Confío en eso Sigue hacia el muro Yo me encargaré de cubrirte Dime a qué disparo Mmm Vale Vale, mata a este Aunque podría haberlo matado yo Pero Vale Uy, este Uy, estos dos Vale Los voy a intentar matar a todos Vale, aquel también Lo ha marcado Vale Vale, sí Lo ha marcado Vale, eso que se puede ¿A qué le he dado? ¿A una araña? Vale Le he dado a una araña No sé para qué me puede servir esto Sigo sin saber para qué me puede servir esto A ver Al círculo no No era para tirarse Al círculo Madre mía, tío Me estoy mareando Me estoy mareando Voy a sobrecargar eso Porque madre mía Porque madre mía La araña, tío Qué control tan complicado A ver Vamos a hacer esto Vale Hay uno por allí No sé si puedo marcarlo Creo que no puedo marcarlo Pues entonces Nada Seguimos A ver No puedo marcarlo desde aquí tampoco ¿Qué puente es? Vale Vale Echame una mano Echame una mano con este Anda Vale Vale Y ahora con la araña Debería hacer algo aquí ¿Verdad? ¿Sobrecargar? A ver ¿Tengo que sobrecargarlo? No lo sé Ojo, ojo, ojo Vale Vamos a cruzar el puente Y con cuidado siempre Con mucho cuidado siempre A ver Enemigo marcado Metele ahí un tirito a este Y al compañero Crack De un tirito a la cabeza A ver No tenemos Demasiadas balas Pero esto de un tiro No la puedo reventar No, no puedo ¿Y dónde hay una araña De estas? ¿Dónde hay una araña De estas, tío? Para piratear ¿Soy una araña? Sí, lo es Vale Estoy en el techo ¿Verdad? Sí, estaba en el techo Vale Pues vamos a subir por aquí Vamos a sobrecargar esto Fuera Vale No he visto el aviso No he visto el aviso Increíble Oh, sí Espera Sí, sí, sí Vale, vale Pesaba Ponía el aviso Fuera del alcance Bueno, no sé Da igual Vale Disparado de francotirador Desactivado Vale Voy a salvar a este No sé quién será Pero bueno Hola, crack Gracias Tú eres a quien buscan, ¿no? Sí, lo soy Te veo coleccionable Bueno, tenía un coleccionable por aquí Y un arma Un arma, es verdad No había cogido ninguna Vale, gracias, tío Eres un crack Objetivo Hay que ir por aquí Ya Y como manzo por aquí Y vengo allá Pues A ver cómo subo yo por ahí Por aquí no se puede volver Así que tiene que ser por aquí Sí o sí Vale Por aquí atrás Me imagino que no No veo ninguna salida Que no sea esa Y por aquí no se puede ir No Ya estamos, tío Vale, se puede subir Joder Joder, se podía subir ahí, tío Pero tampoco consigo nada O sí O sí O puede que consiga algo ¿Para qué de adrenalina? Vale, por aquí sí se puede ir, ¿no? Vale, 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 vale Pues lo he encontrado Si de casualidad, eh No os creáis Madre mía Podría haber estado aquí Veinte minutos perfectamente Pero he tenido suerte Y he tardado un poco en encontrar El camino Vale, por aquí hay que seguir ¿Dónde voy a caer? No tengo ni idea Pero bueno Podemos seguir avanzando por aquí Así que Vamos a intentar hacerlo Madre mía ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué era eso? ¡Ay, mi madre! Vale, vamos a ir corriendo un poco Porque ya habéis visto Lo que nos revienta Vale, corre Vale, abre la puerta Vale, voy a matar a este yo Y vamos a ir matando Algunos de allí, ¿no? Vamos a ir matando Pensaba que me la iba a liar, tío Pero no, no, no Vale Ahí he visto antes a uno Que se estaba moviendo Vale, se ha liado ¿Se puede decir que se ha liado? Se puede decir Se puede decir bien alto Se puede decir bien alto Que la he liado Es que estaba buscando Ese tío Que se estaba moviendo Y Ha aparecido por ahí ¿Quién me ha disparado? Vale, bueno Voy a usar esto Vale, hay uno allí Que cuidado Y uno por aquí, tío ¿Este de dónde sale? Tengo ni idea de dónde sale ese Tú muere Muere, sí Muere Y ya está Vale, perfecto Aquí hay algo ¿Qué es esto? Un paquete de adrenalina Creo que es Vale, pues No está mal No está mal ¿Qué puedo hacer con eso? Para eso nos hacía falta una araña ¿No? Bueno Simplemente no pasar por delante De la cámara También nos puede servir Vale Vale, no puedo marcar a ese ¿O qué? Vale Ese de ahí Parece que no Pero puede ser un problema Puede ser Tengo ya dos de adrenalina Así que no puedo coger más En principio Vale Tío ¿No le puede disparar o qué? ¿Por qué no le puede disparar a este? Vale ¿Muere? Vale ¿Ahora sí puede disparar? Sí, ahora sí Vale Pues ahora que dispare Perfecto Bueno Lo digo perfecto Pero ha costado Ha costado lo suyo A ese no puede Vale Mata a este Mata a este Vale Mata a este Vale Mata a ese Mata a ese Que ese Vale, vale, vale Vale Ojo Vale Uuuh 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 Está duro este Está duro A ver Vamos a Hacer esto Y vamos a ir marcando Alguno Porque si no Estoy viendo que me van a destrozar Y no quiero que pase eso Vale Y hay otro más ¿Dónde está? Aquí 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 Vale Perfecto Y lo mata ahora, tío Cuando yo estoy muerto Tío, claro Es que ahora no tenemos el búho Para revivirnos Y no sé cómo se usa La adrenalina, tío Hola Hola, chaval Desde aquí Pues que bien Vale Vamos a mandar A matar a ese Que es el que se está moviendo Vamos a ir por aquí Porque Antes ha salido uno No sé de dónde ha salido Bueno Vamos a pasar Gracias aquí ¿Cómo se ha enterado este? No tengo ni idea De cómo se ha enterado ese Vale Vamos a marcarle a ese Que lo mate ¿Quién me ha visto? Hay uno allí Hay uno allí Que me ha visto El crack Vale Mata a aquel Vale Tú ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Siguiente Siguiente ¿Dónde está el siguiente? Cracks Eh ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Cracks Ay, mi madre Espérate Espérate A ver si me va a matar Aquí con la tontería Y nadie quiere que eso pase Vale Voy a marcar a aquel de allí Mientras Y tú Mueres Mueres Vale Voy a pillar esta adrenalina De aquí Pillar Eh Quería saltar y marcarlo Pero Va a estar difícil Vamos a subir por aquí Vamos a hacer esto Vale Hay gente por allí Otra vez estos, tío Otra vez estos En serio Vale Marca este Marca este Vale Marca el que no es, tío ¿Por qué marca el que no es? ¿Tú, pero este muere o qué? Vale, muerto Ahora sí Vamos a volver a hacer esto Para volver a marcar a aquellos que se acercan Acaba con él Y vale Este que viene tan rapidito aquí Va a morir un poco, parece Y estos dos también Vale No ha ido tan mal No ha ido tan mal Esa alarma habría que quitarla La verdad Habría que quitarla Vale, iba a sacar a mi amigo el búho Pero Mi amigo el búho no está Me imagino que tendremos que coger a nuestra amiga la araña La nueva compañera Vale ¿No puedo ir más rápido? No, no puedo ir Vale, pues sobrecarga Y reventamos esta alarma Y ya está Reventamos la alarma No, no parece que hayamos Reventado mucha alarma Eh Tío Estos puntos que marca No sé qué son No sé qué son, en serio No tengo ni idea Esto que no se puede hacer nada con ello, ¿no? No, no se puede hacer nada ¡Enemigos! No veo enemigos de momento Y tengo que ir para allí arriba Me imagino que habrá que subir por aquí No hay arañita por aquí Para echarme una mano No sé qué deciros No sé si hay alguna araña, tío Para echarme una mano Porque si no hay araña No sé cómo voy a subir También os lo digo Si no hay araña ¿Cómo subo, tío? Vale Ya estamos encontrando dificultades Inesperadas Por aquí abajo Alguna araña Aquí hay algo Munición será No Me imagino Pero lo que digo Que Una araña aquí Para echarnos una mano No No vamos a encontrar, ¿no? Eh Vamos a subir, a ver Pero yo diría que vamos a morir Esta cámara Me va a ver Joder Joder, ¿en serio? No me lo creo Es tan fácil Quitar la cámara Vale Vale, hay muchos aquí, eh Hay muchos aquí A ver Franco tirador Franco tirador Tío, tío, tío Cuidado Cuidado que son muchos, eh Voy a sacar a la otra Voy a sacar a la otra arma Que esta pistola No es mala, pero Cuidado Nos pueden destrozar Accede, vale Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vale Hay un equipo de seguridad debajo de mí ¿Qué hago? Me tiro ¿Cuál es mi objetivo? No sé cuál es mi objetivo Pero bueno Vamos a ir por aquí ¿Por aquí se puede ir? No, por aquí no se puede ir Pues está debajo de mí Y tampoco me puedo colar Por ninguno de estos lugares Pues Vale Aquí está Aquí están los cracks Vale, he marcado O sea, se ha marcado el mejor Al que podía marcar, vaya El que estaba oculto Vale Y queda uno ¿Queda uno o lo he matado? Vale, marca ese Venga, mata ese Y... En teoría no queda nadie, ¿no? Está el arma... No se puede parar de alguna forma No No, no se puede parar disparando Y mi objetivo, ¿cuál es ahora? Vale, mi objetivo ahora es venir por aquí Pues por aquí vamos a ir ¿Qué es esto? No sé qué es Da igual Vamos a acceder Y vamos a seguir subiendo, creo Vamos a subir Es una especie de ascenso Simplemente me había entrado puesta Nos vemos al otro lado Vale, tengo que llegar a 70 metros de pareja Un beck tan viendo cómo vivimos de verdad Esta es la realidad, Kelan No viviré Esto es por las sanciones Sin nada Esta gente es a la que perjudican Solo estáis ayudando a crear una nueva generación de extremistas Nos perdíamos el tiempo No te suicides, tío No valgo más Vale, es por aquí No, por aquí no No es por aquí, es por aquí No, no, no es por aquí Pues no sé qué más caminos nos quedan Oye, tío, ¿esto es de coña o qué? Ahora, se suicidó el tío No sé por dónde tengo que ir ¿Y camino tengo que seguir? ¿Por aquí se puede subir? No ¿Por aquí tampoco? Me he perdido Oye, qué bien, me he perdido Está bien No, por aquí arriba no es, tío ¿Por dónde tengo que ir? No, lo digo en serio Joder, hay unas escaleras aquí Madre mía Qué lamentable Qué lamentable, de verdad Me voy a seguir Ayúdame ¿Quién? ¿Quién me ha pedido ayudar? Que alguien nos ayude Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrecer un paquete de adrenalina Venga, vamos a ofrecerlo Gracias Nada, hombre, nada Aquí estamos Para ayudar Siempre Madre mía Que le está metiendo adrenalina Ahí en el pecho Madre mía, chaval A 40 metros Por allí Esto me imagino que Por aquí no se puede pasar No No se puede pasar por ahí Pues otra vez estoy perdido Esto no se puede quitar, ¿no? De ninguna forma Y esa puerta, por tanto, no se puede abrir O eso es lo que parece Vale, por aquí podemos seguir subiendo Sí No sé si hay que seguir subiendo Me imagino que sí No hay otro camino, vaya Vale, vamos a continuar Y ahora nos toca bajar Tiene sentido Tiene sentido Y aquí ya Tras esta puerta Supuestamente hemos llegado Al punto de control Bien ¿Qué pasa, crack? Sí, vas a morir un poco Lo siento A ver ¿Tenía que darle a esto? Seguramente sí Suelta el bloqueo de la crúa Y podrás disparar a la caja Para que se suelte O márcala y yo dispararé Objetivo asesinado Marca el contenedor Puedo dispararlo por ti No, no, el contenedor de momento no De momento Madre mía, ¿qué ha hecho? No sé qué ha hecho, no sé qué ha hecho Pero ha tirado el contenedor, creo Estaba diciendo algo de tirar el contenedor Y lo ha tirado Me ha metido ahí un buen tiro Tengo que ir por aquí, parece A ver, sí Tengo que ir por aquí, seguro No, por aquí no No tenía mucha pinta Pero por aquí sí Te veo coleccionable Pues, ojo Hemos conseguido bastantes coleccionales hoy, eh Diría que más que en cualquier otro capítulo Granada de pulso Vamos a cogerla Total Si no llevamos nada Pues Poco vamos a perder Vamos a bajar por aquí Y por aquí hay más armas y todo eso Me gustaría saber dónde tengo que ir Vale, para allá ¿Hay que dispararle a eso? A ver Hay que dispararle a eso Eh, ¿me tiro? No sé si voy a aguantar Por aquí no hay otro sitio por donde bajar, ¿no? No, en principio yo no veo ningún sitio por donde bajar Vale No muero Importante no morir Y vamos a seguir A ver No hay enemigos por aquí Hay que continuar por acá Ah, pues sí Sí, que tengo granadas electromagnéticas Acabo de pillar una ¿Qué es eso, tío? Eso es un bicho peligroso Qué peligroso Vale, me ha dicho que no me tiene que pillar el escáner, ¿no? Se ve que no ha salido demasiado bien, ¿eh? No, no ha salido demasiado bien Madre mía Madre mía Que se la he liado Que se la he liado Vale, a ver lo que aguanto vivo ¿Cómo se usa la adrenalina, tío? Vale, vale, vale Adrenalina Vale, me voy, me voy, me voy Hola, tío Hola, 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 hola Hola, chaval No me lo creo Y me matan los el escudito, tío Ay, mi madre No me lo creo Le había hecho todo el lío a ese, ¿eh? Le había hecho todo el lío al colega ¿Dónde me sacan? ¿Dónde me sacan, tío? Sácame Entonces le he tenido problemas, por favor Vale, mételo al contenedor Vale, mételo al que sea por aquí, tío Ve disparando, ve disparando por ahí, anda A mí que no me vean A mí que no me vean, por favor Por favor, por favor ¿Me han visto? No sé cómo me han podido ver, la verdad No, 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 no entiendo Afirmativo, me dice Metele, metele a estos Vale, dale, dale a ese ¿Ahora he muerto? Sí, he muerto Vale, he pillado las granadas O las granadas las he encontrado más adelante Vale, vamos a pensar que era más adelante Creo que sí, creo que era Creo que era por allí, no más adelante Sí, sí, sí O no, no lo sé Vale, aquí me dan granadas Vale, están preparados para que te las den Lógicamente debe de estar Vale, vamos a tirarnos por aquí Vale, no me he hecho Demasiado daño Y ahora llega el problema Vale, voy a tirar el contenedor este Vale, vamos a ir subiendo por aquí Con tranquilidad Espero que no me vea Espero que no me vea Agacha, tío No me ha visto No me ha visto, tío Oye, pues perfecto No me ha hecho falta al final Cuidado ahora, eh Mucho cuidado ahora Vale, me voy a esconder aquí Vale, voy a tirarle granadas a estos Vale, vale, vale Esto es un problema Esto es un problema Vale Adrenalina, adrenalina, por favor ¿Por qué no se usa? ¿Por qué no se usa? ¿Adrenalina? ¿Adrenalina, tío? Le estoy dando ¿Qué pasa? ¿Qué hay un tiempo entre una y otra? ¿No puedes usar las seguidas o qué? Madre mía, chaval, tío Le estaba dando, tío Le estaba dando Madre mía, de verdad ¿Dónde iba? Es crack A ver, contenedor Ahí, ahí, ahí ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Tío, que me reventa Vale, marcado ese Madre mía ¿Cómo están disparando, por favor? ¡Hala! ¿Qué cagada, chaval? Yo uso la adrenalina, tío Quería darle a R1 para que lo case Y uso la adrenalina Madre mía de mi vida, de verdad No se puede ser más fail, tío Vale Dadle Dadle allí Venga ¿Ya te ha disparado a alguien o qué? Dale a otro Porque a este ya lo he matado yo No queda nadie, ¿no? No queda nadie Vale, pues nada Vamos a pillar otra vez las granadas Un poco de munición Y vamos a tirarnos por aquí Seguimos Tírame ese contenedor, anda Ahí, perfecto Tírame el contenedor Y vamos a seguir Ahora el bicho este Vale Si tienes granadas Electromagnéticas Úsalas Vale Vamos a ir avanzando Poco a poco Que ese robot No me vea Vale Ha ido para allá Si ha ido para allá No sé si tirarle Voy a tirarle una granada Porque total Ahora va a venir a por emicio Vale Lo estás dañando Sigue Madre mía Madre mía Vale Ahora otra vez Venga Recarga Otra Otra, 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 otra Vale Ya casi está Ya casi está Me dice Otra granada Venga, la última Tío Que no me quedan más granadas No me quedan más Vale Ha reventado Si Venga Bien Perfecto Punto de control Vale, vale, vale Un punto de control Me ha guardado un punto de control Hasta que no matases a ese robot Parece ser que no te lo guardaba Vale Problema ahora, eh Porque esto es el escudo Cuidado Si, si, ha cubierto Me voy a poner Cuidado con los del escudo Vale, muertos Muerto ese también Ese casi Casi que no es bien, no También está muerto ya Ahora Me ha dejado tocado, eh Me ha dejado tocado ese del escudo Pero bien Por fin hemos conseguido avanzar esta parte Uff Madre mía, chaval Ha costado, eh Ha costado Todo hay que decirlo Voy a usar una adrenalina de estas Porque estoy muy tocado Vale, podemos Podemos ir para allá ¿Para dónde? Por aquí, me imagino Es el único lugar que Con salida Eh Esto hay que abrirlo para algo Voy a darle A lo mejor tiene un coleccionable o algo O a lo mejor os quedáis por aquí Mira más allá del muro Nuestra ciudad está ardiendo Te lo dije Culpa todo lo que quieras a Blanca Vecta no quiere la verdad Solo justicia ¿A qué precio? Nunca te has enfrentado a la aniquilación Nosotros sí Y confía en mí No vale la pena La gente como nosotros No toma esa decisión ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que lo hagan por nosotros? ¿Por qué dejamos que nos desprezien? Nuestras vidas no son nada para ellos Madre mía, la araña, tío ¿Qué está haciendo araña? Araña, ¿qué estás haciendo? Que quiero irme al suelo, ¿vale? A lo mejor por aquí tengo que ir a algún lado, ¿no? Sí Claro Es lo que me imaginaba Hay que reventar esto, ¿no? Sí Vale Pues sobrecarga ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a abrir esto? Sí Vale Pues seguimos por aquí Venga ¿Por qué no? Cuidado con eso Vale, me ha dicho que no dispare Pero no ha dicho nada de... De apuñalar, ¿no? Ah, sí, es esta, hostia Vale, vale, vale Vamos a coger el fusel de francotirador Ojo Vale Ahora me toca a mí ser el francotirador Pues vale, me parece bien Madre mía, qué habilidad tiene, ¿no? A ver, solo tengo que disparar a lo que ella me diga A ver qué me marca Me imagino que este de aquí abajo, ¿no? Será el primero A ver Vale, se ha enfocado allí Vale Nada de nada, yo no disparo Vale Lo he perdido de vista Vale, está por allí Vale, muerto, ¿no? Vale, muerto uno Y ella mata al otro Parece que me van a dividirse aquí Vale, primero con el guardia este Después con la cámara esta Y después con el otro guardia Madre mía, sin fallar, ¿eh? Tengo que llegar hasta esos controles Sin fallar ninguna Tiene que llegar hasta esos controles Pues venga, dale caña No sé a qué controles se refiere Acabo de ver a un guardia en la torre Acabo de ponerle antes de que me vea Este, ¿no? Venga, crack Sí, sí, objetivo, tío Eso te lo podría decir yo Didi, ¿no? Que soy el que está aquí con el Franco A tope Pero bueno, tampoco me voy a quejar ni nada Que antes ha sido ella A ver, ¿qué es lo que está haciendo allí, tío? Estoy en los controles Voy a enviarte tu fuente de gana Sí, envíame lo que tú quieras Madre mía, me está moviendo Eh... No me puedo mover del sitio Estoy clavado, tío Tampoco pasa nada O por algo será, vaya Me estará moviendo a otra posición Para que reviente a otros tantos, ¿no? Vale, me parece bien, tío Está muy bien esta misión, ¿eh? Me está gustando bastante Y a ver cómo continúa esto Eh... Me puedo mover Dentro del contenedor A ver, aquí, ¿no? Usa la escalera Usala, usala, usala Por abajo, por abajo, tío Vale Estoy dentro Ojo, ¿qué hay algo? Periódico coleccionable Ojo, ¿cómo estamos hoy con los coleccionables, eh? Estamos a tope Eh... Tengo que esperar a que me diga Madre mía, madre mía ¿Dónde está el otro? Dios, le estoy dando ¿Veis? Le estaba dando Pero salía el tiro aquí En la... Madre mía Ha sido cagada mía Pero... Pero ha sido cagada mía Pero... Pero cagada del juego, ¿vale? Ha sido fallo del juego Realmente, tío Yo le estaba metiendo Y lo estabais viendo Pero parecía que le estaba dando A los barrotes A ver Vale Vale Vale, ahora sí He fallado alguno Porque se ha empezado a mover Pero bueno Eh... Ya puedo salir de aquí, ¿no? ¿Dónde estás, crack? Vale, ahí está Pues a ver ¿Qué me dice? No sé ¿Qué está haciendo Con los contenedores? Pues ha movido Pero... Ya está Está ahí, ¿eh? Dios Estos Hacen mucho ruido Madre mía Oye, crack ¿Qué... ¿Qué hago? No sé Voy a moverme por aquí Vale Vale, me he quedado aquí Clavado, tío Hay más guardias Justo enfrente de ti Vas a tener que cargártelos No puedo detener El contenedor Rápido Espada Está muerto Vale Tenía que venirme Hasta el final Del contenedor Que bien, oye Eso se puede avisar Estoy de pie, creo, ¿eh? Sí, estoy de pie Y no me puedo agachar No puedo hacer nada Hola ¿De dónde ha salido? Madre mía Me tienen que molestar, tío Es increíble esto, ¿eh? Es todo lo que pido A ver No sé ¿Qué nos puede quedar, tío? Pero llevamos ya bastante, tío Aquí con la misión a tope A ver ¿Qué es esto? ¿Es un control? ¿Una especie de control? ¿O qué es esto azul, tío? ¿Qué nos están haciendo? Ni idea Sigo sin poder moverme Vale, ya Punto de control Toma, toma Para ti Vale, pues vamos No queda mucho Eh, mi arma Ha desaparecido Tal vez haya una mini araña por aquí Tal vez haya una mini araña por aquí Dice Vale, aquí hay armas Vamos a pillarla Esta mismo Esta mismo Vamos a pillar Eh, qué objetivos Este, por ejemplo Vale, voy a seguir buscando la araña Que decía que había por aquí Y en principio no veo ninguna, ¿eh? A lo mejor es más adelante, ¿no? Ah, mira, aquí hay una Vale, vamos a coger este paquete de adrenalina Que nos va a servir Y con esta araña ¿Qué podemos hacer con la araña? Eh... Podemos Es activar estos focos, ¿no? Por lo que parece Esa cámara de seguridad Ah, no No son focos Son cámaras Pues vale Vamos a desactivar las cámaras Eh, sobrecargar Vale En principio hemos quitado esa cámara de en medio Pero de un disparo también podemos, ¿no? Sí, sí que podemos Sí que podemos Pues entonces, sin problemas Ese de ahí adelante No me gusta Mátalo Mátalo, tío Vale, mata ese también A ver Vale Eh, no me gusta esto, tío Eh, no puedo usar esto No, no puedo usarlo Ahora sí Vale, vamos a marcarle ese de ahí ¿Dónde está? ¿Ha dicho que iba a venir conmigo o no? O yo estoy loco O ha dicho que iba a venir conmigo No lo sé Eh... No lo sé, no lo sé, no lo sé A ver ¿Qué es esto de aquí? Uf Adrenalina Nos viene bien Y... ¿A dónde tengo que ir? Si se puede saber Tengo que ir ahí arriba Vamos a marcar a estos Vale, he marcado a este Vale, no puedo marcar a este desde aquí, ¿no? Parece que no Vamos a ir subiendo con tranquilidad Vale, marcamos a este Vale, hay gente por aquí, tío Vale Muere, muere 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 Mátalo 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 No, mátalo, tío Eh... Vamos a cargar esto Vale, hay uno ahí, tío Voy a venir plantado Tío, ¿qué quieres morir? Míralo, que no se muere Madre mía Madre mía Pero esta... Esta acampada Esta acampada, tío ¿Por qué? ¿Pero por qué, tío? Están campeando tantos Me estaba disparando otro por detrás también Que yo no sé de quién era Porque detrás Supuestamente no quedaba a nadie Madre mía Vale, mata a aquel de allí Que está acampado Yo mato a este Vale Y no sé quién más me estaba disparando, tío Voy a usar esto Sí, enemigo, enemigo Lo que tú digas Lo que tú digas Desmárcame a este hombre Mátalo O sea, quítame lo del medio Que está muy bien cubierto Demasiado bien, diría Y yo me encargo de esto Solo sin problemas Vale Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me marca aquí? Adrenalina La iba a usar antes Pero no me ha dado tiempo Eh... ¿Qué objetivo tengo? Vale, tengo que subir Tengo que subir aquí Me imagino que no poder hacer nada Con el francotirador Vale Sí, efectivamente No puedo hacer nada Pero sí nosotros Eh... ¿Qué tenemos que hacer aquí? No hay objetivos Vale, está aquí Está aquí esta chica A ver qué nos dice Bueno, eco Está eco La antena está apagada Tenemos que restablecer la energía Y tendrás que poner un nuevo condensador en la materia He visto uno al fondo de la... Vale, pues cojo esto Y dónde lo llevo El condensador está fuera en la base de la zona Pero esta me cubre ¿Hay enemigos? Eh... No sé No tengo ni idea En principio parece que no hay enemigos Ponemos esto aquí Y... ¿Qué? ¿Algo más? El sistema de comunicación está listo Tengo tiempo para tomar el control de las antenas Ah, no puedo entrar ahora ¿Y yo qué hago? Que bien Eh... Yo no puedo entrar ahí dentro ¿Se puede saber qué hago? Ay, mi madre Ay, mi madre Todo lo que viene Vale, tengo que ocultarme donde sea Tengo que ocultarme donde sea Vale Vale, pues salimos de aquí, tío Si sea lo que quiera ¿Qué hacéis subida, tío? Vale Centinela Atacada de esos de ahí, tío Atacada de esos de ahí Vale Adrenalina Por favor Que no había visto ya a este hombre Que estaba reventando Vamos a tirarle de estos, tío A... A los robots Estos de aquí Y el centinela, tío Lo debería estar metiendo, ¿no? Vendría Claro Cuando muere Madre mía ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el centinela? Creo que ha sido el centinela Vale La antena funciona Sí, está ahí todo claro Madre mía Eh... ¿Suben los robots estos Tochos o qué? Ahí hay uno Vale Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, tío Hay que reventarlo Vale, recarga Y... Nueva granada Nueva granada Vale Esa granada ¿Qué pasa? Que no ha servido Vale Todavía no puedo marcar, tío Vale Ojo, ojo, ojo Vale, cuidado Hola, hola, hola Que se ha subido aquí, tío Que se ha subido aquí, mi madre Ay, mi madre Atacar a esto, tío Atacar a esto y reventarlo Ya Vale, lo han reventado, ¿no? Vale Vale, fuera Madre mía Que de fuego, tío Eso Puede ser peligroso ¿Quieres morir, tío? Eh... Vale, ¿alguien más por aquí? Sí, seguro Vale, ya hay uno Ahí hay uno tocho de estos todavía, tío Vale Un tocho, un tocho Vamos a meterle a una De estas Vale, ve Perfecto Perfecto Vale, pues ahora Hay que ir Cargándose a todos A todos estos, ¿no? ¿Más? Tío, ¿por qué más? ¿Qué necesidad había de traer más, tío? Oye, ¿tú te mueres o qué, crack? Vale A ver ¿Qué dan más? Tío, estas son las últimas Pero Lo marca como enemigo Todo día Ahí está igual No sé Ando un poco perdido ahora, eh No os voy a engañar ¿Tenemos que terminar de matar a estos o qué? Vaya, en principio es lo que parece que tenemos que hacer Ojo No, 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 no Que vienen más Que vienen más Ay, que vienen más, tío Que vienen más y no tengo ya granadas en estas, eh Vale, voy a dejárselo eso a los otros Y yo me voy a encargar de los soldados Porque si no Me van a destrozar Y no quiero morir más, tío No quiero morir más Por favor Que viene, tío Que viene Me voy Que voy por el otro Por el otro lado, tío Madre mía, que está allí Que viene por mí, eh Que viene por mí a saco, tío Viene por mí a sacísimo, chaval A ver, vamos a usar esto Vale, quedan todavía bastantes, eh Quedan todavía bastantes Vamos a marcar aquí al Al compañero Vale, ese que muera Estos de aquí los voy a ir Intentando matar No, no tengo nada No tengo granadas ni nada para tirarle A ver, vamos a atacarle un poco, ¿no? Ya que estamos Eh Me gustaría matar a estos Pero no tengo alcance, tío Vale, este sí Y este también Ya sí Bueno, punto de control, vale Punto de control Vale, se van, se van, se van Perfecto Vale, se van Pero ahora quiero matarlos Ahora quiero que sufran Sí Sí, ahora quiero que sufran ¿Qué pasa contigo? Tío, esta misión Es muy larga, tío Es nuestra hora Es nuestra hora, dice Súbete a este Eita que te llevaré al otro lado ¿En serio? Si no tienes una idea mejor Convence a Sinclair para que se retire ¿Qué hay de Stahl? Y Massar Dame 48 horas, Massar estará muerta Sin ella, Stahl está acabado Solo tendrá un planeta muerto Podemos evitar la guerra, sabes que sí Vale, ¿cuál es mi objetivo? Sube al... Sube A ver si no la última A ver si no la última Bueno Soy el primero que se sube a esto ¿Y esto qué es? ¿Lo voy a llevar yo? Espero que vaya solo Porque yo soy malísimo llevando esto Aunque hay que decirlo todo Sería muy épico llevarlo Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No pasa nada Increíble Va solo Va solo Lo voy a tener que llevar yo No lo sé ¿Cómo? No me jodas, tío ¿Listo para el impacto? Pues no, no estoy listo para impactar Ay, 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 ay Pues bueno, al final sí que he sido la primera Y la última persona a subirse a esto Por lo menos he sobrevivido Tampoco me puedo quejar La frontera está justo delante La frontera está justo delante Corre Voy por el agua, tío Ay, 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 ay Sí, es que se muere Parece que él tiene... Es que es alérgico al agua, tío Tocar un poco al agua y morir Increíble Vale, me imagino que tengo que ir esquivando los disparos como pueda Vale Me están reventando, me están reventando Me están reventando adrenalina Vale, corre, 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 corre Sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo Sigue, 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 sigue Todavía un poco más, un poco más, un poco más Puedes correr, puedes correr No disparéis ¿Cómo que me disparéis? Cuidado con estos sectores Vale, corre, 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 corre Corre, 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 corre Esos nuestros, ahí estamos Me salvé Me he salvado, tío Me he salvado Joder Ha estado chungo, eh Ha estado chungo esto, pero me he salvado al fin, tío Vale Ya estamos en nuestro territorio, tío Pues perfecto Lo he logrado Sí, lo he logrado Ahí llega la nave Y yo me imagino que ahora sí que hemos acabado ya el episodio, tío Madre mía, qué episodio más largo, chaval Madre mía Quiero a Sinclair Quiero a Sinclair Quiero a Sinclair Vamos a hablar con Sinclair directamente Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Bastante largo este sexto episodio La gente Y nada más Lo vamos a dejar por aquí, como he dicho Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós